INGRESA IMPORTANTE INTEGRANTE AL DIRECTORO DE GRUPO ACUACHIL EL RANKIN CON LOS MAYORES EXPORTADORES DEL CRECIENTE SALMON COJO ACHIN CUC ACUSA QUE LA TRAMITOLOGÍA TIENE DETENIDA LA RELOCALIZACIÓN DE LA SALMONICULTURA Chile no asume importante cargo en Atlantic Sapphire Cargill se abre la posibilidad de transportar alimento a granel Las noticias más leídas de la semana son presentadas por New Seed Aquaterra, una fuente de Omega 3 Revisa cada semana las noticias más leídas de Salmonexpert en nuestras redes sociales